Viene por el aire, viene por el aire, mortal atrás, no, ahora el blanco, el blanco da la patada del inmenso Lugados, no, 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 que no le maten la magia, que no le maten la magia, no, no voy a contar, no voy a contar, esta noche no voy a contar nunca. Aquí están los ganadores, bueno, yo no vi si hubo trampa o no, pero de seguro la hubo, bueno, que celebren por ahora, que Chad y Otis se vengan, déjenme ver mejor, a lo mejor si miro, me doy cuenta de que alguna trampa hubo, este lazo fue repotenciado, cortesía de Otis, aquí obviamente falló, y fue un momento que pudieron aprovechar los enemigos, Chad se quita a Carla del Camino, pero es que Lug, estaba demasiado vivo todavía en la contienda, le mataron la magia, y a seguir apestando a leche pasada, compadre, bueno, Buena victoria para ellos, punto a favor para Dios, oh, el linaje, el linaje, el linaje, vean a Sami Zayn, sacó volando, a AJ Styles y los campeones en pareja, siendo castigados por los actuales campeones indiscutibles en pareja, Wandy, 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 los uso, Sami también, regalar su poquito, ay, 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 a este también, y Wandy. Amigos, esto de verdad está demasiado complicado, yo sé que son de nada, que son los que mandan en WWE, pero una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, estamos en vivo, y esto ha sido un bayú, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, peligro! ¡Cuidado caballos!